Las dos naciones han acordado iniciar el primer proyecto habitacional en conjunto. Es la primera parte, la primera fase del financiamiento para vivienda. Es parte de los programas de la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de China, que va a firmar precisamente su representante de una firma virtual por nuestra Nicaragua, firmará el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Son cuatrocientos millones de yuanes chinos que equivalen a más de sesenta millones de dólares para viviendas. Primera fase de este programa. Estarán los compañeros, acompañando esta firma, los compañeros de la Embajada de la República Popular China en nuestra Nicaragua, presidida la delegación por el consejero de la Embajada, compañero Yu Bo, y acompañando a nuestro ministro Iván Estrada, el asesor, compañero Laureano Ortega. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, se refirió al avance de la jornada de vacunación. 89.77 de la población, con más de casi 5.750.000 personas de dos años a más vacunadas, de las cuales 4.666.783 tienen el esquema completo, y 1.037.792 una dosis. En cuanto a la jornada nacional de vacunación, vamos en el 39%, que son 786.637 dosis aplicadas hasta el momento. También compartió detalles de los proyectos que se están entregando. Tenemos viviendas entregándose hoy en Ticuantepe, en Chinandega, en Acoyapa, en Matagalpa y en León. Y tenemos calles que estamos entregando, afaltadas, adoquinadas y de Macadán en Managua, Granada, Villa Sandino, Matiguá, San Juan de Oriente, Potosí, Matear, calles para el pueblo, y caminos en Malpaisillo, San Carlos, El Jícaro y Mozonte. Así como todas las mejoras en puestos de salud y en escuelas de Somotillo, San Juan de Nicaragua, Estelí, Huigalpa, Ginotepe, Nueva Guinea, Chinandega, El Rama, y luego tenemos también en otro municipio de Chinandega, en Chichigalpa. Los proyectos que inician el día de hoy, que son proyectos deportivos en Rivas, San Ramón, canchas, deportes, en Nueva Guinea. Les informó Oscar Morales. Gracias.